Membrana para mí simboliza como un prejuicio que nosotros llevamos cada uno en nuestra mente porque cada uno tiene su cultura diferente, educación diferente por esta información que hemos recibido desde pequeño con esta referencia nosotros tratamos a la gente, vemos la cosa y el mundo y esto quería expresar en mi manera y realmente en naturaleza no hay perfección que no hay por ejemplo que ni línea recto ni cuadrado recto todo se crece como fluyendo y esto para mí es una perfección y después he usado técnica, lienzo y luego una malla que se llama fibra poliéster que se usa para realizar serigrafía y este material fue muy curioso para mí para aplicar mi filosofía e idea principal, Membrana y empezando a pintar una capa, una parte de pintura, otra capa, otra parte de pintura entonces cuando se juntan dos, tres capas estas capas generan una imagen tridimensional o hologramo y esto también es una parte que yo intentaba ver la cosa detrás de prejuicio digamos lo que te pone a primera capa, en primera línea a tu visión detrás de esto hay algo para averiguar detrás como ha hecho, como que hay entonces la gente se acerca y en este momento yo pienso que la gente puede ver la realidad y la verdad Palacio Molina, sí, allí hace unos años lo expuse en aquel momento era totalmente tema diferente no, tema diferente no, técnicamente era diferente pero de todas formas era una técnica que no consideraba aquí tan fácilmente no es tan común porque usaba en aquel momento metacrilato y pintando la parte detrás y luego dar la vuelta entonces encuentra una imagen totalmente como si fuera desde detrás de algo que resaltara